Las autoridades capitalinas preparan actividades recreativas, culturales y deportivas en coordinación con los barrios y los consejos populares y así propiciar una recreación sana para el disfrute de la población. Espacios como la noche de los libros, conciertos, actividades infantiles y juveniles se encuentran entre las principales propuestas. Regresa el carnaval del 3 al 12 de agosto desde 19 hasta Marina. Desfilarán nueve carrozas por el malecón habanero, además de la presencia de comparsas tradicionales como el alacrán, la comparsa de la feo, la girardilla y los guaracheros de regla entre otros. Que si no logramos rescatar todo lo que tradicionalmente de años, muchos años atrás existe en el carnaval, vamos a lograr que hoy en ese momento más de 7 mil personas puedan sentarse y donde los proyectos van a sesionar en los 10 paseos que van a existir en esta etapa. A esta iniciativa se suman espacios bailables con orquestas y solistas de primera línea, entre los que figuran los bambam, Pupi los que son son, Bania Borges e invitados como el Tropicana de Varadero, el de Santiago de Cuba y el ballet de la Televisión Cubana. Irina Martínez y Virgilio de Agurfe, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Irina Martínez y Virgilio de Agurfe